Pero me suena a mí, será la alma de este pueblo, el que me enseñó a vivir, y desde el mundo hay un voto por ahí. Porque será, y lo que pasa es lo que creer, y yo decía acá fuera el carnaval. El carnaval de nuestro David, vive una noche en puro amor, que no sigue, que se para el corazón, y se lo va pasando el tiempo, y que la vida se lo va, amor de vino, que la vida se le da, y que la pena la comienza a encargar. ¡Gracias!